En el Día Internacional de la Paz, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó el programa Educar para el Respeto, la Tolerancia y la Paz, impulsado a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de construir desde la infancia una sociedad pacífica que sepa convivir y avanzar en la pluralidad y el respeto a las diferencias. Velasco Cuello explicó que mediante esta estrategia en escuelas del nivel básico se coadyuva a promover el respeto a los derechos humanos en general, a evitar la discriminación y fomentar los derechos y la tolerancia religiosa, uno de los puntos básicos de la convivencia social en múltiples comunidades de Chiapas. Dicho programa consta de por lo menos 15 acciones en las que se requiere la participación no solo de la niñez, sino de las madres y padres de familia, así como las autoridades escolares y los medios de comunicación. Es importante destacar que las actividades que contempla este programa se realizan en español y lenguas indígenas, por lo que participa un amplio grupo multidisciplinario que tiene como labor coadyuvar a la construcción de una nueva cultura democrática e incluyente donde prevalezcan los valores. Tamara Longines, 10 Noticias.